Sí, cortamos el puente por el tema de los bolsones, por el tema de la luz y la limpieza de acá del barrio. Más por eso, por los bolsones, porque somos muchas mamás y hay muchos niños, así que cortamos el puente más por eso. Muchas necesidades. Sí, sí, muchas necesidades. Como verás, somos un montón de mamás, nada más que ahora se han ido, quedamos algunas, pero sí, hay muchas necesidades acá en el barrio. ¿Qué necesidades tienen? La limpieza, Cotrico pasa tres días a la semana, pero pasan los contenedores y tiran toda la basura. Así que esa parte, da cuenta que no limpian nada. Y después el alumbrado a la noche, es una boca de lobo, porque a la noche están todos los focos rotos, así que, y el bolsón para la ayuda para los chicos. ¿Qué familias son las que necesitan ayuda en este lugar? Acá somos como 300, más de 300 personas que necesitamos. Ellos nos traen viandas a la noche para darles de comer a nuestros hijos, pero somos muchos, no alcanza. Antes eran 30 personas, ahora son 40 y cada vez se va sumando más que necesitan. ¿Nos atendió del municipio? Nos hemos cansado de pedir. Ahora mandamos un grupito a ver qué nos decían de ahí de Bienestar Social, a ver qué respuesta nos daban. ¿Tuvieron algún tipo de reunión, por lo cual han desistido de esta acción? Ahora fueron otras mamás a preguntar a ver si nos podían ayudar en algo, por lo menos ya terminamos de cortar el puente y esperamos noticias a ver qué nos dicen. ¿Tuvieron algún tipo de respuestas a través de lo que han solicitado los vecinos? Los tres puntos que necesitamos resolver de forma urgencia es más o menos unos 30 bolsones y 30 garrafas de gas provistas de forma regular. Son 30 familias que son las que están más necesitadas de resolver de forma urgente. Una vez resueltos los alimentos, el gas, también el tercer punto de resolver urgente también era el tendido del alumbrado público que hace como dos meses que están a la oscura. Entonces también querían resolver ese tema. Supuestamente la reunión ha sido muy positiva con los delegados del barrio que fueron y por eso hemos decidido levantar por ahora el corte. Mientras sigan aumentando las necesidades y no siga habiendo respuestas, se seguirá tomando medidas como esta. ¿Van a estar atentos para ver qué es lo que pasa? Sí, por supuesto. Primero tratemos de resolver eso más urgente y después necesitamos discutir de fondo por qué las necesidades siguen creciendo en el barrio día a día y sobre todo lo más urgente es resolver, que es el acceso a los alimentos.